Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. RON Barceló, un RON único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. RON Barceló, un RON único desde su origen. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone. Esperemos que están pasando muy bien. Padre, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, hijo, disfrutando de un preverano uruguayo magnífico y también de lo que serán nuestros próximos viajes. Así es, porque comenzamos este programa yendo a Playa del Carmen, uno de los destinos que tendremos en breve. Claudio Chiribao tiene un nombre conocido en el fútbol del Uruguay. Estamos aquí en México y nos encontramos con Uruguayos. Gracias Claudio por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos. Un placer. Te fuiste hace muchos años con tu familia, con tu papá, siendo muy pequeño para Venezuela. Tu padre jugaba el fútbol en Uruguay, jugó el fútbol en Venezuela y terminaste aquí en Playa del Carmen trabajando en el área de turismo. Sí señor, así fue. Después de mucho recorrido por el mundo, haciendo muchas cosas, tuve inquietud de conocer esta zona de México. Me encantó y aquí vivo y vivo prestando servicio a todas las personas que vienen de turismo. Y muy contento, muy contento. Una linda ciudad, con un espléndido sol todo el año. La verdad que el turismo es lo que tiene. Los comunicadores en general podemos trabajar en todas las áreas. Es una característica que tenemos todos quienes sabemos de turismo o trabajamos en turismo. En tu caso, hasta trabajaste de actor en Venezuela. Bueno, terminaste yéndote, viniendo para aquí, encontrando un nuevo horizonte para trabajar. Así es, gracias a Dios que siempre nos provee. Pues sí, pero todo es una experiencia. Una cosa se suma con otra. Nos va haciendo fuertes, nos va haciendo mejores personas cada vez. Y todo, todo trabajo es honrado y estamos felices hoy en día de estar aquí, recibiendo a personas como ustedes que vienen con mucha amabilidad y mucha alegría. Nos traen alegría. El que anda de vacaciones siempre anda contento. Entonces nos contagia lo que estamos trabajando. El paseo de la quinta avenida ha crecido en los últimos años y pueden encontrar actividades en varias decenas de calles. Las tiendas de puros, los mariachis cantando o un restaurante ecológico, por ejemplo, como la Aldea de Corazón, son simplemente parte de las actividades que se suman a sus playas y los resorts de playa carros. El paraíso de quienes gustan de fumar, me decía la chica, es el centro del vicio. Bueno, es parte del disfrute también en vacaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entra en Coris.com y entrate cómo vamos a cuidarte. Coris. Asistencia al lejero. Asistencia para vos. Al fin. Hoy tenemos para contarte una buena. La promo de Macromercado que regala 3 millones de pesos. Y vos podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, 30 ganadores que pueden llevarse 100.000 pesos cada uno en órdenes de compra. Vamos al móvil. Cada 600 pesos, un cupón. Y no te olvides que con las marcas adheridas a la promoción, tenés cupones extra y más chances de ganar. Viste, Miguel. Por suerte este año tiene una buena. Y como no podía ser de otra manera, te la trae Macromercado. Macromercado. Todo el año. Es negocio. Si sos de los que cuida su auto, Maranero Sport es tu nueva opción. El mejor servicio, la atención personalizada, la calidad técnica y una respuesta integral para tu unidad ya no dependen de otros. En Juan José de Amézaga, 1516 y Avenida General Flores, te espera este grupo de jóvenes profesionales. Comprometidos con la calidad y la imagen de tu auto. Una propuesta de servicios integrales en el que recibirás un diagnóstico preciso y confiable. Un soporte técnico joven, dinámico y experiente. Comprometido con la calidad y los resultados. Una buena opción. Maranero Sport es tu oportunidad de obtener el mejor servicio al precio justo. Somos 22 barracas y ferreterías de larga trayectoria cada una. Somos empresas familiares, los vecinos barraqueros o ferreteros de toda una vida. Capitales uruguayos dando trabajo a los uruguayos. En todo el país, nos encuentra identificados con la sigla UTG. Barracas y ferreterías uruguayas unidas para seguir construyendo.